Hey que tal amigos y bonito delgado por aquí en esta ocasión les quiero hablar sobre el lanzamiento de los nuevos iPhones y el nuevo Apple Watch Les voy a dar un resumen de por lo menos las cosas que considero más importantes del lanzamiento porque prácticamente todo se filtró Casi todo fue filtrado y fue correcto lo que se filtró y más bien lo que quiero es darles mi opinión sobre si comprar o no comprar estos nuevos productos que Apple acaba de presentar Vamos primero con el Apple Watch serie 4 Apple comenzó el Keynote hablando sobre Apple Watch y dijo que el Apple Watch es el reloj más vendido Y no solamente como reloj inteligente sino reloj en sentido general o sea el reloj de muñeca que más se vendió en el mundo actualmente No sé el rango de fechas de que ellos querían decir pero es el más vendido en la actualidad Eso es un dato muy importante aunque no dan números específicos nunca lo han hecho Entonces que tiene de interesante este nuevo serie 4 Primeramente cambiaron los tamaños ahora son más grandes antes eran 38 y 42 milímetros ahora son 40 y 44 milímetros Eso es prácticamente un 35% entre un 32 y un 35% dependiendo el modelo más grande Lo que ahora permite más espacio para esta nueva carita que permite hasta 8 complicaciones Esta carita está muy chula a mí me gustó bastante creo que es muy útil Y si llegan a ponerlo en la actualización de WatchOS para los relojes actuales que no creo Esa es mi favorita si llego a comprar este reloj bueno entonces esa será la que utilizaré A nivel de construcción la parte trasera está muy bonita es de cerámica negra y cristal de zafiro En cuanto a procesador viene con un nuevo procesador que se llama S4 que es supuestamente 50% más rápido que la versión anterior del reloj Viene con un nuevo giroscopio que permite detectar caídas y en el momento que la detecta puede crear una llamada a los sistemas de emergencia Y si detecta que durante un minuto tú no diste respuesta entonces llama de manera automática y manda la ubicación también a tus contactos Esto es muy útil sobre todo para personas envejecientes por ejemplo que tú tengas el miedo de que se vaya a caer Viva solo en la casa esto es una muy buena opción para ese tipo de personas De igual manera tiene ahora usos muy interesantes para asuntos del corazón Incluso te permite realizar un electrocardiograma directamente en tu muñeca utilizando el dedo derecho Y bueno tiene una tecnología que permite crear un electrocardiograma directamente con tu reloj y está aprobado por la FDA Esa aplicación de electrocardiogramas todavía no está disponible Va a estar disponible con una actualización de software un poco más adelante no especificaron cuándo Respecto a la batería ellos dicen que de igual que la versión anterior 18 horas o sea un día completo Creo que es muy bueno para todo lo que hace Precios va a venir en versión GPS y versión celular La versión GPS comienza en 399 dólares o sea básicamente es el mismo la misma estructura de precios que la serie 3 Y el serie 3 se va a continuar vendiendo iniciando en 279 dólares Si se preguntaban según vi en la presentación todas las pulseras son compatibles con los modelos anteriores O sea parece que los modelos grandes van a ser compatibles con el grande nuevo y los pequeños con el pequeño nuevo Eso está muy bueno porque si tú tienes por ejemplo yo tengo ahora el de 42 Si me compro el de 44 voy a tener cierta compatibilidad con las pulseras que ya yo tengo Para los que tenemos el modelo actual tenemos como quiera buenas noticias A partir del 17 de septiembre se podrá actualizar a WatchOS 5 Entonces mi opinión sobre comprar o no el Apple Watch serie 4 Eso depende Si tú no tienes ningún reloj y quieres insertarte en el mundo de los relojes inteligentes Ya sea para asuntos de salud o lo que sea Bueno pues sí, cómprate el serie 4 Aunque realmente te voy a ser sincero Mejor cómprate el serie 3 que está mucho más barato Y si tú no piensas usar las funciones de electrocardiograma No te importan las opciones de la caída ni nada de ese tipo Cómprate el serie 3 que está muchísimo más barato Más de 100 dólares de diferencia Claro la versión de 38 milímetros que estamos hablando La de 42 sube un poquito pero igual se mantiene por debajo del serie 4 Entonces si tú no necesitas eso vete con el serie 3 Ahora si tú eres un usuario incluso hasta del serie 1 Yo te recomiendo que te vayas al serie 3 No necesitas el serie 4 Si tú actualmente tienes el serie 2 o el serie 3 Y ya está un poco viejo Digamos que la garantía se está acabando Y tú no quieres quedarte sin garantía Bueno ahí sí yo te diría que te compres el serie 4 Si te interesa la carita Que digamos que es la única gran diferencia Que todo el mundo puede utilizar La carita que tiene 8 complicaciones Entonces bueno definitivamente cómprate el serie 4 Pero creo que ahora mismo La mejor compra que más se acomoda a todo el mundo Si tú lo que lo quieres es para fitness Calcular los entrenamientos que tú hagas Que te calcules las calorías El serie 3 te va a funcionar muy muy bien Y tú no vas a necesitar el serie 4 Esa es mi opinión Ahora vámonos con el lanzamiento más importante Que fueron los 3 nuevos iPhone Se había filtrado todo hasta los nombres Todo, absolutamente todo se había filtrado Lo único que faltaba Yo creo que hasta los precios Sí, los precios también se habían filtrado Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos un iPhone XS Que sustituye a la evolución del iPhone X Vamos a decirle su nombre real XS Y tenemos un XS Max Que viene siendo como la versión Plus Pero que ahora le cambiaron ese apellido a Max Tenemos también un iPhone XR La R parece ser de Rich o Alcance Ese es como el iPhone más barato de los nuevos Que le puede llegar a todo el... Bueno, no todo el mundo A más gente Porque estamos hablando de un teléfono Que vamos a ver ahora el precio Pero la diferencia Porque uno es el XS de 5.8 pulgadas Igual que el 10S Perdón, que el 10 Y el 10S Max es de 6.5 pulgadas En cuanto a tamaño Se compara con el tamaño del 8 Plus Tamaño físico, no tamaño de pantalla Sino tamaño físico del aparato como tal Pero con una pantalla sumamente más grande Viene con certificación IP68 Lo que permite hasta 30 minutos Debajo del agua Hasta 2 metros Ambos teléfonos tienen HDR10 y Dolby Vision Para su imagen Viene con un nuevo procesador A12 Bionic Que es mucho más rápido Dicen ellos que el A11 Y el A11, señores Rompió con todo el mundo En el momento que salió el año pasado O sea que estamos hablando de que Si eso es cierto El A12 va a poner a mover ese celular De manera muy rápida Vienen ambos con doble cámara De 12 megapíxeles cada una Una es un telefoto Y otra es un gran angular En cuanto a cosas nuevas A nivel de fotografía Es un HDR Smart o inteligente Que permite mejores fotos A nivel de HDR HDR, ustedes saben que Cuando tomamos fotografías Donde hay iluminaciones muy diferentes O sea, lugares muy claros Y lugares muy oscuros El HDR te ayuda a eso Y si hay algo de movimiento Por ejemplo Este Smart HDR Ayuda bastante a eso Pero Esas son cosas técnicas A mí háblenme De cuando salgan Salgan las primeras fotos Ahí que veremos que tal Pero es bueno saberlo También la profundidad de campo Se puede manipular Luego de tirada las fotos A eso se refiere Ustedes saben Cuando tiran una foto En modo retrato Que el fondo sale difuminado Ahora se puede controlar Luego de que se tire la foto De que se ponga Más o menos difuminado Ellos hablaron ahí Como que Wow, que chulo Pero realmente Hay más teléfonos Que hacen esa función Desde hace un buen tiempo Lo que hay que ver es Que tal Apple lo hace ahora Con esos nuevos iPhones Respecto a la competencia Que ya los viene haciendo Desde hace un tiempo Algo que me gustó Es que los videos Se graban ahora Con audio estéreo Eso está muy interesante En algunos ambientes Aunque no siempre Uno utiliza El audio de ambiente En algún tipo de edición Pero para algunos casos Debe ser muy interesante Oír en estéreo Lo que tú grabaste Porque si te pasa Alguien por aquí Tú lo oyes por ahí En el video Si te pasa algo Por este lado Igual Eso está muy interesante Ya en el caso Del XR Viene prácticamente Con las mismas Especificaciones Que los otros Pero solamente Viene con una sola cámara Que es la gran angular De 12 megapíxeles No trae el telefoto Este viene En construcción De aluminio Mientras que Los 10S Y 10S Max Son de cristal También la pantalla Del 10R Es LCD Mientras que La de los demás Son OLED Ellos le llaman A la del 10R Liquid retina Y a los Del 10S Le llaman Super retina Este es IP67 A diferencia del otro Que es IP68 O sea que es menos resistente A agua y polvo El 10R Viene en versiones De 64 y 256 GB De espacio Mientras que El 10S Y 10S Max Vienen de 64 256 Y 512 GB De almacenamiento Los precios El XS Normal El pequeño Viene En 1000 dólares Y el Max Comienza En 1100 dólares Mientras va aumentando La capacidad Vayan sumándole Creo que son 100 dólares A cada uno Lo que sí Que es la versión Para que tengan una idea La versión de 512 GB De el Max Cuesta 1500 dólares Guay mi madre En el caso del 10R Comienza en 750 dólares Creo que está a un buen precio Para hacer un teléfono nuevo Aunque Es más caro Que lo que costaban Los iPhones nuevos Hace dos años Por ahí más o menos Pero bueno Continuarán vendiendo La versión 7 Y versión 8 Creo que comienzan Como en 400 O 500 dólares O sea que Si a ustedes No les importa Comprar tecnología De hace uno Y dos años Atrás Esta es una muy buena opción Si quieren comprarse Un teléfono nuevo Con garantía Y bueno Pero quienes quieren Darle vida A su teléfono actual Quienes tengan iPhone Creo que de SE en adelante Pueden descargar iOS 12 A partir del 17 de septiembre Quienes tienen Apple TV A partir del 17 de septiembre Pueden descargar La actualización Y quienes tienen Mac Pueden descargar iOS 10.12 A partir del 24 de septiembre Entonces La gran pregunta Primero La decisión De cual me gusta más Pudiese venir Por el tamaño De la pantalla Pudiese venir Por la construcción De los materiales Estamos hablando De que el 10R Es intermedio Respecto al tamaño En cuanto a Las dos versiones Del 10S O sea que El tamaño De la pantalla No necesariamente Va a ser Lo que va a definir El asunto Porque Ya todos Llegan hasta los bordes Ya todos tienen Face ID Ya ninguno Tiene el Home button O sea que Cuando lo miramos Por adelante Estamos viendo Prácticamente El mismo teléfono Claro Si lo comparamos A nivel de calidad No creo que Sea para nada igual Estamos hablando De que uno es LCD Los otros dos Son OLED Definitivamente Y bueno Tiene HDR10 Dolby Vision O sea Estamos hablando Una diferencia Que seguro Es abismal En cuanto a la calidad Pero No quiere decir Que la versión LCD O el XR O el XR Sea una mala calidad Pero definitivamente Va a haber diferencia Entre los dos Entonces Obviamente El tamaño de la pantalla Vamos a suponer Que tú quieres un intermedio Bueno Te sale mucho más barato Comprarte el intermedio Que irte directamente A el grandote Entonces Incluso te sale más barato Que el más pequeño De tamaño Entonces A quienes yo se los recomiendo Bueno Está sumamente difícil Yo particularmente Tengo el iPhone X Y Creo que me voy a comprar El Max Porque es un asunto lógico O sea No No vi tanta diferencia Para yo cambiarme Del X Al XS O sea Que si ustedes tienen Un X A menos que sean como yo Que sean muy Seguidores de la tecnología Y quieren tener siempre Lo último Entonces Bueno Ahí sí Váyanse con Con el Max Definitivamente No cambien el X Por el XS Porque no están haciendo Prácticamente nada Una ventaja Que sí Para nosotros Lo que tenemos es el X Una gran ventaja Es que podemos Vender el X Por un precio Más de la mitad De lo que nos Costaría El XS Max Que El que yo quiero Va a ser definitivamente El de 64 GB Yo tengo el de 256 GB El iPhone X De 256 GB Y no tengo Ni si Tengo como 50 GB Ocupado Y eso es porque Yo no borro Ni video ni nada Porque para qué O sea Que si yo borrara Videos Tuviese Prácticamente Algunos 30 GB Nada más Ocupado Entonces Me voy a ir Con la versión De 64 Ahora con todo En la nube Yo pago La versión De 2 TB De iCloud O sea Que Y tengo El backup De las fotos Y los videos En Google Photos O sea Que básicamente No necesito Tener tanto espacio físico La música La tengo En Spotify Y en Apple Music O sea Que Punto claro Me voy con el de 64 GB No quiero pagar mucho dinero 1100 dólares Creo que cuesta El que O si 1100 dólares Algo así Cuesta El que me interesa Entonces Con lo que venda Del iPhone X Voy a conseguir Gran parte del dinero Para comprarme El XS Max Ahora Si ustedes tienen Un iPhone Muchísimo Más viejo Que Que el iPhone X Ahí si Se pueden ir Por cualquiera De los 3 Contentos Si quieren Gastar poco dinero Y quieren una pantalla grande Váyanse con Con el 10R Si quieren Una pantalla Pequeña Bueno Y no hablemos de presupuesto Porque es más caro Se van con el 10 El 10R El 10 Perdón Ese Max No es para todo el mundo Es muy caro Como les dije El más caro Cuesta 1500 dólares Que es el de 512 Aunque es una exageración Realmente Yo no sé cuánta gente Vaya a comprar eso O sea Señores Existe la nube Hagan su backup en la nube Y todo lo demás Música Etcétera Pero Yo no sé cuánta gente Se vaya a comprar Ese de 512 Yo no lo recomiendo Váyanse por el de 64 Como mucho El de 256 Ustedes son de la gente Que no le gusta borrar nada Pero Yo les recomiendo mejor Que lo Hagan su backup En la nube El prior De la arranca Este mismo viernes Y la entrega Comienza a partir del viernes que viene Viernes 21 Creo que es Yo voy a hacer mi preorder A través de Apple En línea No sé cómo lo voy a traer Para la República Dominicana Pero Yo me lo averiguaré Como hice con el iPhone anterior Que fue así Lo tuve prácticamente El día del lanzamiento Pero Señores No se maten mucho Si ustedes tienen un iPhone 8 Un iPhone 8 Plus Un iPhone 10 Yo les diría que Pueden calmarse Tranquilos Si tienen uno Por debajo de esos Pueden tranquilamente Sí Comprarse Porque era de los tres O Si ustedes tienen Un iPhone Extremadamente viejos Recuerden que Continúan vendiendo El 7 Del 8 Unos precios Muy buenos Y son muy buenos dispositivos O sea que No se vuelvan locos No intenten caer de atrás A la tecnología como tal Para mí Mi favorito viene siendo Le voy a dar mi orden El Max Pero eso es muy personal Eso es personal para mí El Max en primer lugar Yo pusiera El 10R en segundo lugar Por lo menos El tamaño de la pantalla Y su costo Que es por debajo Del 10S Y en tercer lugar El 10S Digamos que Quien quiera Un teléfono Muy premium Y que no sea Exageradamente grande Entonces El 10S Es el perfecto Para ti Pero Yo me voy con el 10S Max Porque yo quiero ver Como se ve esa pantallota Grandota en mi mano Pero eso porque me gusta O sea No es que Yo no se lo estoy recomendando Que ustedes lo hagan Sino que es un gusto Totalmente personal Me pareció No sé Me dio como Yo pensaba que iban a hacer algo Con el SE Porque ahora mismo Apple no tiene ya Ningún teléfono De 4 pulgadas O sea El teléfono más pequeño Que ellos tienen Es el 10S Que es de tamaño De tamaño físico En cuanto a pantalla 5.8 pulgadas El iPhone 7 Y el 8 Que continúan vendiéndose Bueno Son Opciones más pequeñas En cuanto a tamaño De pantalla No en cuanto al tamaño Del dispositivo Como tal Por un asunto Del home button Que no La pantalla no llega Hasta arriba Y hasta abajo Pero Me hubiese gustado Que tirara un iPhone SE Para personas Que Hay muchas personas Que les gustan Los teléfonos Pequeñitos De 4 pulgadas Y lo que pudieron Haber hecho Fue lanzar Una actualización Del SE Que físicamente Fuera del mismo Tamaño Que el SE Actual Pero Por el hecho De que la pantalla Llegue hasta los bordes Por ejemplo Como están Como los actuales En vez de 4 pulgadas Podrían llegar A 4.7 Que se yo Por ahí Y fuera Un buen tamaño De pantalla Manteniendo Un tamaño De equipo Pequeño Pero nada Señores Eso fueron Un poco De mis opiniones Al respecto De este Lanzamiento No tengo prisa De comprarme El nuevo Apple Watch No se los recomiendo A ustedes Que lo hagan No hay ninguna necesidad Cómprese mejor Como les dije El serie 3 Que siguen vendiéndolo Yo me voy a comprar El iPhone 10S Max Si Como les digo Bueno No lo voy a repetir Lo que ya yo le dije Así que señores Suscríbanse a mi canal Comenten con lo que ustedes Opinan Cual se comprarían Y por qué O sea Las mismas opiniones Que yo di Yo quiero oír Las opiniones De ustedes Saber que piensan Suscríbanse a mi canal Ya se lo dije Dejen comentarios Ya se lo dije Denle a like Compartan Y nos vemos En el siguiente